Aunque parezca un problema ajeno que solo vemos en televisión o redes sociales, la violencia de género está más presente en nuestra sociedad de lo que pensamos. Estos son Clara y Roberto, llevan juntos desde que tenían 17 años. Un amor para toda la vida, decían. Clara falleció porque nadie quiso ver a tiempo el tipo de relación que tenía con Roberto. El golpe. Hasta que María, una amiga de ellos, no presenció aquel golpe, no fue consciente. Pero por miedo no hizo nada. Pero esto no se quedaba aquí. Los gritos. Solo quienes pasaban por la calle aquel 15 de mayo fueron testigos de los gritos e insultos de Roberto a Clara. No los conocían y no hicieron nada. Desvalorización. Clara y Roberto tenían una conversación sobre el futuro profesional de Clara. Ella quería progresar y mejorar su posición. Roberto la ninguneó haciéndole ver que ella no tiene capacidad para progresar. No había testigos. Clara no era consciente. Chantaje emocional. Clara y Roberto hablaban por WhatsApp sobre los planes del fin de semana. Clara quería salir con sus amigas y a Roberto no le gustó. Empezó a decirle que si se iba con las amigas, él quedaría con su ex y que pasaría lo que tuviera que pasar. Humor sexista. Roberto está de cañas con sus amigos del fútbol. Todos sonrisas porque están riéndose y haciendo bromas sexistas. Uno de ellos está incómodo con este tipo de burlas, pero le quita importancia para no cortar el rollo. En las relaciones sentimentales y de amistad debemos poner freno a las situaciones de violencia que van más allá de lo que se ve. Contra la violencia machista no veas solo una parte. 25 de noviembre. Día contra las violencias de género.